Existen casos muy concretos en donde esto no ocurre porque hay disposiciones expresas a nivel constitucional y legal. Eso tiene que ver específicamente con lo que dice el artículo 41 constitucional y las limitaciones que existen para la difusión de propaganda gubernamental en ciertas etapas del proceso electoral, particularmente en las campañas electorales, pero también con lo que dice el artículo 134 constitucional, para evitar que los servidores públicos puedan utilizar los recursos que tienen a su disposición para tratar de tener alguna incidencia en el ámbito electoral, a favor o en contra de un partido político, candidato o candidata. Y muchas de las decisiones que se han tomado preliminarmente en esta comisión, que hay que decir además todo está sujeto a revisión por las autoridades jurisdiccionales, todas las actuaciones de esta comisión, pues se tienen que ver precisamente con esto que está explícito en nuestras normas constitucionales, que además hay que decir surgen de una reforma constitucional de 2007 en donde si leemos la exposición de motivos, dice de manera expresa que las personas servidoras públicas tienen limitaciones a su libertad de expresión y no son equiparables en el ejercicio de su libertad de expresión a las personas ciudadanas. Eso es lo que dice la Constitución y eso es lo que motivó esa reforma constitucional. No obstante, sí me preocupan.